debatir el espíritu. Yo estoy de acuerdo en que hay que defender al ciudadano, que hay que defender la autoridad, hay que impartir la autoridad, que el delincuente que sale con un arma a la calle está dispuesto a matar y por lo tanto es un peligro para la sociedad. O sea que lo haría por ley esto, parecido pero por ley. Mientras dentro de la ley todo fuera ley nada, mire, yo no sé cuántos de los que están acá... ¿Es decir coincide con Carrió? Mire, no es que coincide con Carrió, coincido con mis principios y aparte con mi experiencia, porque yo no sé de todos los que están acá, inclusive cuántos tuvieron la desgracia en la vida de matar o dar la orden de abatir a un delincuente. Yo lo tuve que hacer bastantes veces y nunca tuve ningún problema. ¿Sabes por qué no tuve ningún problema? Porque siempre actúa de derecho y el delincuente fue abatido y la víctima fue salvada. Entonces esto no viene a...